Esta es una prueba de la cámara mini de DEP, estoy caminando por la calle, la cámara está adentro de mi corbata, a mi izquierda tengo una persona que está caminando a la par mía, vamos a hacer una prueba para ver el sonido con el cual toma, entesía con la cual toma su voz. Hola, sí, yo estoy justamente a la izquierda de la persona, está filmando y esta es una demostración de sonido para el aviso de la cámara. Además la cámara se incluye una memoria de 4 GB, lo cual le da una autonomía de filmación de imagen y sonido de forma continua de prácticamente 3 horas. Gracias.